Es un diálogo de almas. El arte que yo hago es para sentir, no es para pensar. Sobre el mercado del arte y la facilidad de entronar gente. Bueno, como todo objeto, se desgasta y se acaba. Entonces, bueno, ahora con esta aceleración de los productos, lo máximo del capitalismo es usar y desechar. Si vemos la historia de Pachuca, ha habido 4 o 5 galerías en 35 o 40 años que truenan al año. ¿Por qué? Porque no hay un mercado real de arte. No quiere decir que no necesitamos, no somos sensibles y queremos arte. Sí, creo que sí. Pero no tenemos el dinero para adquirir. Con el contexto mundial y la que hace bonitas y la chinita, eso no me interesa. Sino los más cercanos, los que están haciendo arte aquí y cerca de mí, esos son los que me interesan porque ese es mi contexto. Mil cosas que nos hacen creer que eso es arte. Puede que sí, pero yo no me la trago completa ni de un jalo. Yo prefiero desde mi soledad a mi eco. Desde ese vacío el eco suena a veces más. Hay cosas que uno comete de joven y se permite, ¿no? Uno está leno. Pero ya cuando tienes una edad ya no, ya hay que... Como era religión, la religión te hace tarado. Entonces como yo tenía como arte, el arte como una religión, estaba yo. Había más que el mendigo arte. El arte no era todo. Es una parte de mi vida. Qué lástima que invertí muchísimos años en hacer arte. La teoría crítica del arte afirmaba que los sismos habían matado al propio arte, ¿no? Y es curioso que en ese mismo tiempo que era la muerte de las corrientes artísticas, en Hidalgo iniciaran las instituciones culturales. ¿Ha funcionado? No, yo creo que eso no va a funcionar ni ha funcionado nunca. Todas las instituciones ya están podridas, no nada más la cultural. Lo que me extraña es de que la cultura se pudrió muy rápido. Porque creó una adicción, ahora todos están rezando, hincados, esperando que les toque una vequita. Porque creen que con esa vequita se convierten en artistas y harán el gran proyecto de toda su existencia. Es una mentira. Es una forma de controlar qué se hace dentro del arte. Es un plan nacional de qué debe de ser arte en México. La falta de compromiso social de muchos artistas ha hecho que ellos no destaquen hacia allá afuera, ¿no? O no podamos destacar porque nada más tienen posiblemente compromisos comerciales. Pero no tienen un compromiso social y muchos no tienen compromisos plásticos o estéticos. Bueno, y si todo lo que dije, si no les gustó, pues que me disculpen. Es nada más mi forma de pensar, eso no quiere decir que es verdad. Es mi única forma de pensar, así pienso.